rdn digital presenta con los santos cada día con el sacerdote Jean-Pierre Wissenbach 25 de noviembre san dionisio de alejandría en egipto nació y vivió en alejandría de egipto al principio era pagano pero después de haber tenido una visión y al dedicarse a estudiar la santa biblia se dio cuenta de que la verdadera religión es la católica y se convirtió en aquellos tiempos la escuela de teología más famosa que tenía nuestra santa iglesia era la de alejandría allá iban a enseñar o aprender los más destacados intelectuales del clero y dionisio brilló allí como un alumno especialmente dotado de gran inteligencia y de prodigiosa memoria y poco después de graduarse fue nombrado como director de tan famosa escuela cargo que ejerció durante 15 años con aplauso de todos el año 247 dionisio fue elegido obispo de alejandría cargo en el que duró 17 años dando muestra de gran prudencia y santidad y ganándose la simpatía y la admiración de creyentes e incrédulos en la terrible persecución de deseo lo pusieron preso pero un enorme grupo de personas que se dirigían a celebrar una boda cuando se enteraron de eso se llenaron de indignación y con palos y piedras atacaron a la policía y les quitaron los prisioneros a dionisio lo subieron sobre una mula y lo mandaron al desierto para que allá quedara libre de los perseguidores estuvo en el desierto hasta que terminó la persecución luego se opuso al hereje novaciano partidario de no perdonar nunca a los que cometían faltas muy graves dionisio de acuerdo con el papa cornelio recomendó tener gran misericordia con los pecadores murió el año 265 tras superar en 257 la persecución del emperador valeriano esto fue con los santos cada día un trabajo escrito y producido por Jean-Pierre Wiesenbach musicalización edición y montaje francisco muñoz